Saludos cordiales para todos El día de hoy quiero dar continuidad a todo el tema de la programación manual CNC y quiero que veamos algo supremamente importante en este tipo de programación y es lo que tiene que ver con los subprogramas o subrutinas resulta que a veces es supremamente necesario digamos hacer la repetición de algunas trayectorias de herramientas donde podamos lograr una profundidad determinada en un modelo un ejemplo es como esta cajera lo cual digamos que programamos de manera manual toda la trayectoria que tenemos acá en líneas punteadas digamos que para esto vamos a utilizar una herramienta de diámetro 10 una fresa entonces pues básicamente vamos a continuar las rutas que vemos acá en línea punteada entonces esta sería como la ruta pero digamos que es bastante complejo definir dicha ruta y digamos que si van a ser profundidades de un milímetro esto tiene profundidades de 15 total quiere decir que nos tocaría hacer toda esta trayectoria 15 veces entonces pues lo que queremos es simplemente hacer la trayectoria una sola vez y hacer un llamado a una subrutina su programa donde haga una repetición de esto de manera en profundidades 15 veces donde nos puede digamos generar mucho más fácil toda la parte de la programación CNC entonces pues esta es como la propuesta que se tiene y pues ya vamos a hacer el programita donde ya tenemos toda lo que es la ruta bueno para eso el código que se utiliza es para llamar la subrutina o el subprograma es el M98 y para hacer finalización del subprograma es el M99 más o menos como funciona nosotros tenemos un programa donde digamos hacemos la ubicación hacemos la trayectoria en fin hacemos el llamado al subprograma eso es lo que hace es buscar un programa interno entre el mismo código hace la ejecución del subprograma él cuando encuentre el código M99 pues lo va a finalizar pero a su vez también va a encontrar un código que en este caso es la letra L que nos dice cuál es el número de repeticiones entonces él ejecuta el subprograma lo digamos lo repite las veces que sea necesario o las veces que se le diga al subprograma que lo haga luego del M99 él continúa con el programa principal digamos ya todo lo que se requiera de otro tipo de geometrías y demás y pues lo último que haría es la finalización del programa bueno para esto pues es como una explicación muy general ya vamos a tratar de hacerlo directamente con código G y también realizar digamos toda la simulación en el software sin Codid que habíamos venido trabajando en videos anteriores bueno entonces lo que hice fue sacar la trayectoria de la geometría que habíamos propuesto anteriormente aquí la vemos en color azul hay que recordar que esto que es en blanco es la geometría que va a quedar en la pieza como vamos a trabajar con una herramienta una fresa plana de 10 milímetros entonces estas trayectorias están hechas digamos con una equidistancia o distancia de separación de 5 milímetros es decir que la herramienta cada que pasa por cada una de estas trayectorias pues nos va a dejar esta media final por eso tiene un radio de 5 y la trayectoria digamos es de punta aguda entonces pues una de las recomendaciones que nos va a programar de manera manual este tipo de trayectorias es que lo hagamos sobre una cuadrícula puede ser sobre un papel milimetrado y de ahí poder determinar cada una de las distancias entonces pues voy a comenzar para los que de pronto habían visto los videos anteriores los invito a revisar los que van a entrar un poco más en contexto de lo que se ha estado tratando y también un poco como sobre el manejo del software 5 edit versión 7 que es un software portable y que está en la descripción del video bueno pues para eso simplemente digo que quiero un archivo nuevo le voy aquí a la esta pestaña que dice simulación y le digo simular ventana y en esta parte pues empiezo a generar los códigos como siempre voy a hacer lo que es el encabezado del programa bueno aquí simplemente lo que hice para abrirme un poco más estoy diciendo que empiecen rápido es que el plano de trabajo me faltó algo acá voy a colocarlo aquí listo que empiecen rápido que lo haga en el plano XY que lo haga en milímetros que cancele la compensación de radio de herramienta que lo vamos a hacer en coordenadas absolutas vamos a cancelar la compensación de longitud de herramienta y cancelación de ciclos anteriores entonces simplemente ya empiezo el programa entonces me quiero comenzar en el 0,0 del programa voy a decir x,0 y,0 vamos y no sé empecemos con un z de 10 a partir de ese punto quiero encender el husillo a unas 1200 RPM y también enfrente encender lo que es el refrigerante ahora quiero desplazarme de este punto a este quiero comenzar en esta parte entonces pues simplemente es como empezar a comenzar a contar algunos 4 entonces 5,10,15,20,25,30,35,40 entonces yo quiero ir a x,40 y también y,40 veámoslo acá 10,20,30,40 para la mitad ya estoy en este punto voy a colocar aquí el software voy a dar vista, clic derecho vista superior y pues ajusto un poco bueno entonces aquí ya estoy en esta trayectoria x,40, y,40 con respecto al 0 esto todo lo sigue haciendo con g,0,0 que es avance rápido y ahora lo que quiero es ingresar sobre el material con una trayectoria lineal g,0,1 es decir z,1 f vamos a colocarle 500 porque está haciendo una inmersión bueno acá simplemente me quiero cambiar a coordenadas incrementales que me parecen un poco más cómoda y empezar a hacer esta trayectoria simplemente está bien la recta aquí vemos que tiene 5,10,15,20 g,91 digo x,20 mirámosle acá otra vez clic derecho de hecho vista superior ok bueno x,20 vamos a decirle x,5,y,5 con esto ya se sube este pedacito y nos vamos a devolver entonces acá si hacemos la cuenta de los cuadritos tenemos x,30 voy a bajar este pedacito sería y-10 ahora voy a aumentar este sería x,30 y nuevamente subimos y-10 en esta parte ya termine esta trayectoria ahora voy a pasar a esta parte yo creería que esta trayectoria toda como ya es avance tangencial la podríamos colocar con un avance de 1200 bueno entonces ya estamos en esta parte lo podemos ver acá ahora lo que quiero es trasladarme a la otra trayectoria le voy a decir x,5,y,5 ya estoy ahí y me voy a devolver contando los cuadritos entonces tenemos x-40 y-20 contemos los cuadritos después le decimos x,40 y le decimos x,20 listo ya tengo esta otra trayectoria vamos para la siguiente nuevamente le digo x,5,y,5 aquí todo lo estoy haciendo digamos sin levantar la herramienta está haciendo el recorrido dentro de la cavidad a un milímetro de profundidad bueno entonces acá contando los cuadritos nos da x-50 y-30 x-50 y y-30 volvemos a llegar ya estamos en esta nos falta solo la última le decimos x 5 y-5 ahora sí x-60 contando los cuadritos 10,20 30,40 50,60 le decimos y-40 le decimos x-60 y le decimos y-40 listo digamos que de esa manera ya termine lo que es la trayectoria bueno para que el tema de la subrutina nos trabaje bien lo que debemos hacer es volver a regresar al punto donde comenzamos la trayectoria no al punto del origen sino al punto donde se comenzó la trayectoria entonces simplemente estamos en este punto y debemos volver a este entonces las coordenadas si contamos los cuadritos nos dice que estamos en x-40 y bueno esta podría ser una misma línea y-20 entonces ya comenzamos al principio la trayectoria veo que aquí tuve una pequeña equivocación este es el origen y pues deberíamos estar acá veo aquí que yo dije y-40 pero escribí 0 entonces ya con esa parte se corrigen entonces aquí ya tenemos el punto de de inicio de la trayectoria voy a guardar acá bueno entonces ahora sí si yo hago la rotación de esto voy a observar que con respecto al origen empecé a trabajar simplemente pues hago lo que es el recorrido según el plano que habíamos revisado hace un momento lo voy a colocar aquí en pantalla esta profundidad tiene 15 milímetros quiere decir que si no utilizo una subrutina me tocaría copiar 15 veces o depende de la profundidad y así mismo como la profundidad de corte cuantas veces tendría que realizar ese corte como tal bueno entonces en este caso vamos a mirar que es lo que es el subprograma nuevamente lo voy a colocar en esta parte y el llamado al subprograma es el siguiente le digo M98 debo colocarle un nombre al subprograma o a la trayectoria como tal en este caso mi subprograma va a ser esta misma trayectoria de tabla que vemos en color verde entonces a esto le voy a colocar él cuando hace llamado al subprograma pide que el programa se llame con la letra P por ejemplo le voy a colocar por cualquier cosa 20.01 y le voy a decir que me haga una repetición de 15 veces que es lo que requiero que él profundice cada una de las de las pasadas para poder llegar a los 15 milímetros bueno pero entonces cuando yo le doy este ciclo él va a querer buscar aquí dentro de este programa cuál es el programa 20.01 entonces para yo poderlo bautizar antecitos de que empiece su programa le debo llamar con la letra O y le voy a decir que este es el 20.01 este es el programa 20.01 bueno entonces al final cuando yo hago todo el ciclo o toda la programación debo cerrar el subprograma le debo decir que esto es con M99 bueno entonces de esa manera entonces él empieza acá hace llamado al subprograma 20.01 no lo voy a hacer pero lo voy a juntar eso y vemos como automáticamente él hace la repetición de las 15 pasadas vamos aquí a darle Start y vemos como se va profundizando en cada una de esas pasadas bueno cuando yo digo M99 lo que hace es que termina esto vuelve y lee acá entonces dice que son 15 veces entonces lo hace 1, 2, 3 y las veces que sea necesario después de esto yo puedo seguir con mi programación como quiera un ejemplo recuerden que yo estaba o mi programa termina en esta profundidad está en incremental que era lo que habíamos hecho anteriormente aquí con el G91 entonces yo lo que quiero en este momento es que ya nos pasemos a coordenadas absolutas y voy a hacer un levantamiento de la herramienta en rápido G0, 0 Z10 y después de eso me puedo ir al de X0, Y0 en este caso si sea el origen del programa como al principio yo encendí el husillo y encendí el refrigerante acá entonces acá los debo apagar te lo voy a decir M05 para que me apague el husillo M09 para que me apague el refrigerante y con el M30 yo finalizaría el programa bueno hay algo que hasta acá ya está bien nuestro programa pero a veces queremos también ver la simulación con respecto a un material entonces vamos a mirar nuevamente acá que nuestro material dice que está de 80 en Y 100 en X y que el origen es esta esquina y así mismo el espesor es de 25 milímetros entonces lo que vamos a hacer es configurar un material aquí en el 5 y así mismo con la herramienta para poder visualizar que es lo que hace le digo aquí un modelo sólido entonces él me dice ¿cuál es un X mínimo? con respecto al origen como yo estoy en toda la esquina el X mínimo para mí vale 0 es decir no hay material hacia la izquierda el X máximo si tenemos que es la longitud de todo el material que es de 100 ahora en Y mínimo digamos hacia abajo no tengo no tengo nada entonces le digo 0 y en Y máximo pues tengo el material que es de 80 milímetros ahora en Z mínimo le decimos que tenemos menos 25 milímetros y en Z máximo tengo 0 o sea no tengo material le digo nuevamente aceptar y aquí me dice cuál es la herramienta que va a trabajar como les había dicho inicialmente voy a trabajar con una fresa plana de 10 ustedes aquí pueden desplegar y mirar qué tipo de herramientas es la que quieren qué tipo de perfil y aquí mismo cómo es su diámetro simplemente pues le digo aceptar y de esa manera podemos ver que el programa nos hace digamos o la trayectoria la hace correctamente bueno aquí voy a ocultar el modelo sólido pues para verificar un ejemplo si yo quiero que estas repeticiones sean solo 5 ahí podemos automáticamente cómo se va cambiando vamos a ver quiero 10 y pues eso es una gran forma de yo poder hacer una programación manual de una manera más rápida y digamos sin necesidad de ponerme a copiar y pegar códigos o en muchos casos pues hay unas trayectorias un poco más complejas que esta que acabé de hacer y pues esto es una gran ayuda bueno esto es como todo lo que quería para compartirles el día de hoy espero que sea de gran utilidad para ustedes si les gustan mis videos por favor dale like y suscribirse en el canal y hasta una próxima oportunidad muchas gracias por su atención